Amigos, hoy os traigo un gameplay que me habíais pedido de mucho jugando con la voz de Dumbledore a World of Warcraft Classic. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Funny Games, en mi canal de videojuegos. Y bueno, hoy tengo para vosotros un gameplay con la voz de Dumbledore, pero antes quería enseñaros... Bueno, esto que me ha mandado Blizzard, que es un press kit, ¿de acuerdo? del World of Warcraft Classic. Y tenéis este press kit, que como veis es la caja original. Dentro podemos encontrarnos el load screen, así la pantalla de carga. Vamos a ver qué tiene, sobre todo para que vosotros también sepáis lo que podéis recibir. ¿Y cómo lo podéis hacer? ¿Cómo podéis ganar este press kit? Simplemente tenéis que, atención, suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Suscribiros a este canal, dejar un comentario con lo que más os gustaría ver en este canal de conmigo. O sea, que gustaría que hiciese yo. Y mira, bonito. Westfall, Strangled Horn, Death of Last, y luego Reddish Mountains. Pues no he estado en ninguno, porque ya sabéis que yo no he jugado al World of Warcraft Classic. No he estado en mi vida, pero hoy sí. Mirad también que vienen con estas orbes, la orbe de Naxxram, 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 Naxxramas. La orbe de la dominación, la orbe de las súlfuras y la orbe de Zetún. Que mirad cómo molan. Vale, luego también viene aquí este, este creo que es un mapa. Bueno, aquí tenemos el mapa de Kalimdor y de los Reinos del Este. Pues muy bien. Y luego viene también este... Miradlo. A ver si se ve. ¿Se ve? No, un Shachi. Precioso. Pues nada, chicos. Ya sabéis. Si queréis ganarlo, tenéis que, atención, comentar, suscribiros y os contactaré a través de YouTube. ¿De acuerdo? Tienes que mirar los mensajes de YouTube. Vamos con el vídeo. Amigos, soy Álvar Dumbledore. He venido aquí para encontrar mi lugar en el mundo. Porque está cerrado. Hijo de... No me ataques mierdas. Me he matado. Me quería disparar a la hija de... Hola a todos mis hombres, Álvar Dumbledore. He venido hasta el Reino de World of Warcraft para hacerme un hueco en el mundo. En verdad es que han cerrado a Hogwarts y tengo que encontrar un lugar para dormir. Abadía del Vía Norte. A ver. ¿Qué misión me ordena hacer? Me ha atacado un cabronazo que me ha dejado de lado. Muertes de Alimaña Cobor. Alimaña es un país de Europa, ¿no? A ver. ¿Puede ser una Alimaña? Trabajador Cobor. Hola, trabajador. Alimaña Cobor. Y... ¡Toma! Con mi palo. Ahí está la primera Alimaña. Alimaña quiero Alimaña. Son dos cosas totalmente diferentes. Este está desganzado. Y el culo se está quemando. A ver. No quiero atacarte mucho. No vaya a ser que te queme el chucho. A ver, Alimaña. Ven aquí, Alimaña. ¿Eres tú la Alimaña? La diferencia entre una Alimaña y un trabajador es bastante sutil. Yo que he sido tanto y tan bueno y estoy aquí haciendo el gilipollas. Alimaña, ven aquí. Ahí dale con el palo. El palo este es una mierda. Haz un conjuro hasta que no muerda. Qué feo que le hemos robado a una Alimaña. Alimaña. Trabajador. ¿Vas a atacar o qué? Ataca ahí, coño. Ahí está. Y no pasa el tiempo. La pobreza de la calada. Hola, Alimaña. A ver, conejo. Alimaña, ven aquí. Fuera de aquí. Madre mía, ¿cómo está esto de magos? No hay, no quedan magos en este mundo. A ver, un momento. Cuéntame un cuento y verás. Qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos los ríos. ¿Eso es Alimaña, o no? Son todos trabajadores. Alimaña, Alimaña. Ven aquí. Prem. Pero, ¿alguien me explica cómo se hace esto? ¿O lo que? Es que estos conjuros no los he hecho yo en mi vida. A dormir. Te has quedado dormida. Pero yo creo que ya vaya cuatro de ahí. Madre mía, madre mía. Lobo maderero. Te doy por el agujero. A ver. Ay, pobrecito. El conejito. Arde el infierno, Alimaña. Ah, o sea, que le he congelado. Madre mía, vaya ataque de mierda. Tengo. A ver, explicarás tú cuál es la puta diferencia entre una Alimaña y un trabajador. Cobol. A ver si quieres venir aquí en un momento. ¿Eres una Alimaña? No, es un trabajador. Mierda. Madre mía, madre mía. A comer que se enfría. Hay perros aquí en el bosque. ¿Dónde se esconden las Alimañas? Alimaña. Conjuro, conjuro. ¿Soy yo el mago más maduro? Ay, la puta Alimaña. Vamos a atacarle fuerte. Madre mía, qué largo se está haciendo el día. Que no es nada personal. Me ha matado un señor a matar a las Alimañas. Pero yo creo que no queda ya. Me las he acabado todas. Se me ha acabado el power. Ah, no lo he entendido. Llevan mochila. No, las de Alimañas no me llevan. Ojo que podemos acabar con la octava Alimaña. Creo que estoy recuperando la magia, pero no estoy del todo seguro. Uy, está subiendo la vida de bastones. Está a los cojo. Mucho. Ahí está, toma. Última Alimaña para Alemania. Bien, lo hemos conseguido. Hay que volver. Pues lo que yo era para lo que yo he quedado. Voy a devolver Terus tus cosas. Hola. ¿Algo así? ¿Completar misión? Pues muy bien. Este es el inicio de una aventura sin igual. Y esta es la aventura de Amaldor. En los mundos de Warcraft. Hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, yo ya me voy. Suscríbete si no lo estás. Y si no lo estás, te caerá un conjuro de mierda. Saldrán los carabajos del culo. Es carabajos del culo. T endulz. ¡Venga! T endulz. Saldrán los carabajos del culo. ¡Venga! Gracias por ver el video.